Poder jugar en otro juego es lo que imagino Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos Quiero que sea este lugar pero convertido Que decir aborto suene a legal y que no sea un pecado mortal Que no se quede mi pueblo dormido Que ya no me engañen más ni fue conmigo Gabriel va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio Bombarle y barrujir el cemento con los rollitos Al fin va a decir la verdad del que escribe en los diarios Al fin van a dejar de rezarle a la televisión Ahí no voy a escuchar mentiras ni verdades cambiadas